¿Algo que decir, Florencio? Fue todo justo. ¿Fue todo justo? ¿El secuestro y el asesinato de Jaime Guzmán? Se dio cumplimiento a una orden de detención emanada de la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se procedió a la detención de Florencio Velázquez Negrete. El procedimiento se llevó a cabo después del largo proceso investigativo, dando con su paradero en la comuna de Cerro Navia. Se encontraban vigentes dos órdenes de aprehensión que datan del año 91 y del año 92, por infracciones a la ley 18.314 de conductas terroristas y por infracción a la ley de armas. ¿Cómo se puede borrar tanto tiempo la justicia a este sujeto, 28 años prófugo? Bueno, llama la atención el largo tiempo y, dada la preparación que él tenía, tomó las medidas necesarias para evadir la acción de la justicia y no ser detenido con anticipación. En el momento de la detención no contaba con su documento de identidad, sin embargo, personal del laboratorio criminalístico de nuestra institución realizó los peritajes in situ y se estableció de esa forma la identidad de la persona. Él se dedicaba al comercio, tenía un local comercial en la comuna de Cerro Navia correspondiente al domicilio donde fue detenido. ¿Contaba con protección? Él tenía junto con el almacén en la comuna de Cerro Navia un grupo familiar establecido. ¿Contaba con protección? Al momento de acceder a él y ejecutar las órdenes de detenciones que se encontraban vigentes, él no contaba con ningún tipo de protección, sino que estaba llevando su vida de manera normal. Usted hablaba de una preparación que le permitió estar prófugo 28 años. ¿Qué tipo de preparación tenía esta persona para mantenerse 28 años prófugo? Bueno, el hecho de haber participado, de estar relacionado a hechos como el homicidio del ex senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristian Euda, claramente no lo hacía un delincuente común y corriente. Él era una persona besada y recordemos también el contexto político en que sucede todo. ¿Se encontraron armas o algo relacionado como para alta protección? No, no se encontraron armas, sino que la detención se llevó a cabo de manera normal. No, no se encontraron armas, sino que la detención se llevó a cabo de manera normal.